Aquí Kazoo reportando el motociclista de los Yakuza, de una imposible invasión, yo siento que serán los piratas reptilianos, ah no, creo que nos vienen con unos juguetes bastante peculiares. KBH Comenta Y probablemente comentar algunos que voy a encontrar en Aliexpress, pero no se trataría de productos de calidad en sí, y claro de venderlos a un público subyacente de una franquicia tan popular que resulta atrayente para los niños. Ahora como les digo hay que comentar las dos páginas que ya anteriormente mencioné, y ninguna de estas me pago para hacerles promoción en ningún lado. Ya quisiera que se suscribieran a mi Twitch para darles arena a productos tan de mala calidad. Bueno ya habrá de donde empezar. Tenía que ser que tarde o temprano empezaríamos con las figuras con ojos desproporcionados, pero no me imaginaría que sería tan pronto. Como puede verse, tal parece que las figuras están hechas con los materiales de los colores tan limitantes y de muy baja calidad. Lo cual les permite crear cosas como un Mario Tanuki mal vestido, un Toad con colores de su cabeza invertido, sí señor. Este Mario medianamente bien hecho. Y este Luigi con su honesta opinión de la película de 1993. Bueno, en mi respectiva opinión no se ven tan mal. Aunque se ven dos Bowsers por ahí, aunque este de aquí está diminuto. Mario está más o menos bien, y Luigi parece que está traumado de por vida en el infierno que vio en el círculo de los productos piratas. Bueno, por el material no están bien referenciados a lo que podría ser. Lo cual es normal porque no se puede hacer todo en la primera, pero... Y este Bowser de aquí bajó en el séptimo círculo del infierno de los zurros gays. Míralo nada más, sintió rico, ¿no? Bueno, a decir verdad más que figuras son peluches. Aunque tienen la misma cara, sí. ¿Pero es en serio? Pero este Mario de aquí, el dorado, le dio una embolia muy severa. La verdad no tengo mucho que comentar sobre esta figura por lo material mal construido. ¿Pero es Mario tener la peor cara? Alguien parece que este Bowser de peluche no tiene ningún hombro. En este caso, ¿cómo lo moverá? Aparte de la lógica de cómo meterse en un huevo móvil. Me estaré preguntando lo mismo. Por lo dudoso que son estos productos, este Mario de aquí está bien, pero la Peach ha sufrido lo mismo que Luigi. ¡Oh, miren eso! Mario y compañía van a organizar un concierto. Aunque este Mario constructor de Mario Maker no debería estar aquí porque sería un clon de sí mismo. Aunque no hay reseñas al respecto en Facebook Marketplace hay que mandar el mensaje al vendedor de lo que se trata y ya está. A ver qué nos viene en el catálogo de AliExpress. Bueno, hay mucho que comentar aquí. Estos Marios en trajes no son para nada canónicos aquí. Bowser parece sacado de un sketch de Robot Chicken. Metal Mario y Dorado parecen estar oxidados. Goomba, Peach y Yoshi están bien. ¿Y Wario tiene cara de estar listo para partirte tu madre? Encontrarme figuras así en AliExpress no tiene ningún límite. Miren así nada más. Este Yoshi de ahí tiene dientes. Todo en sí no debería tener pupilas. Peach, Daisy y Luigi tienen la peor cara que hayan visto en toda su vida. Me creerán que soy un yénido loco, pero... Pero las peores caras en sí están por doquier en esta imagen. Esta es la figura de un Donkey Kong sonriente y para nada forzada. ¿Bowser quiere hacerle el delicioso al chango ese? Pero Peach con una pose, digamos... Déjenme sus conclusiones en los comentarios. En sí las reseñas de AliExpress no tengan mucha elaboración. Solo es decir que su hijo le encantó y ya está. Lo cual no ayuda tampoco. Aunque estas figuras de aquí, en especial el Bowser, parece que está muy arrepentido de sus pecados y por el hecho de haber existido. Pobrecito de ti. Y por último, pero no menos importante, una leyenda. ¡Gracias! 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 Y nos vemos en otra ocasión. ¡Adiósito! Sabía que me estaba olvidando algo. Por la caja en sí de la película me da algo de cosa. Y pensar que en la oscuridad por las lucecitas que da a esta figura, pues da algo de miedo. Jeje. Buen material para pesadillas. Jaja Bowser, esta no te escapas. de la PremierBU y a otra vez que se delan a esa luz. Laобienga se está a olvidar.